¡Eh! ¡No! Voy a tocar los domitos sin verlo. A ver, aquí hay chicas muy bonitas y todo con un gran corazón. A ver, ¿sí están listas para la subasta de Wild Boots? ¡Bien! Muy bien, debemos de un gran aplauso a nuestras chicas cosplayers. ¡Adelante, chicas! ¡Al escenario todas juntas! Muy bien, chicos. Les recuerdo las reglas de esta subasta. Muy bien, chicos. Vamos a recordar porque también tenemos que tomar conciencia de que somos un evento familiar y también muy respetuoso en cuanto a nuestras cosplayers porque nosotros las queremos muchísimo y sé que ustedes también. Así que hagamos esta subasta divertida y sobre todo muy respetuosa para aquí nuestros cosplayers. Les agradezco mucho a todos los que hicieron su donación. Sabemos que los lomitos lo van a agradecer bastante. Tienen un corazón inmenso a todos aquellos que donaron. Y un aplauso nuevamente para estas hermosas chicas y chicos. ¡Excelente, chicos! Muy bien. Ahora, recuerden que la puja va a empezar con un cierto número. Y a todos aquellos, a ver, manita arriba a todos aquellos que donaron. Manita arriba. ¿Dónde están? ¡Perfecto! Ahora, todos aquellos que donaron cuentan con sus magic billetes, magic pesos, magic coins, así todo bien bonito. Así que recuerden que nuestra convivencia va a ser grupal dentro de Magic House, chicos. ¡Perfecto! Recordamos todas las reglas. Aquel que gane la puja va a tener una convivencia con la cosplayer o cosplayer que eligieron dentro de Magic House. Las reglas ya están establecidas. Divirtámonos mucho. Y recuerden apoyar siempre a las fundaciones de animalitos y todas nuestras mascotitas bien preciosas. Así que un aplauso nuevamente para nuestras cosplayers. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar. Hola, Papa. Papa, ¿está usted listo? Muy bien. Inés, tu nombrecito bello. El Papa Emeritus 3. Número 3. 3. Muy, muy bien. Y ahora vamos a empezar la puja con 200, 200 Magic Coins. ¿Quién dice 200, 200 Magic Coins? ¿Dónde estoy viendo? Y enfrente, a ver, Papa, aquí también, porque no nada más está vestido de Papa, sino también canta. ¿Verdad que también cantas? Sí, sí, en el band Ghost, Ghost B.C. Sí. También le sale muy bien la de Piches, ¿verdad? Piches, mi amor. Ya con mi estrella no hay error. Piches, chusequés. Gobernaré un sal amanecer. Él hizo la voz. Piches, 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 piches. Ah, yo te quiero. Oh, oh, oh. Moriró Luigi y toquí con edupción. Mi ejército de cupas no cumplió la función. Gracias. Qué bonito. Muy bien. ¿Quién empuja? Te damos 200 Magic Coins. 200. 200 a la una. 200 a las dos. Y es tuyo. Coquito, a eso. Pa' que le cantes. Muy bien. Ahora tenemos un... Eso. Tenemos un Spidey ña, pero sale tan bonito. A ver, tú ña. Muy bien. ¿Estás listo? No. Pero es que necesitamos un ña bonito. ¿Verdad? A ver, estás aquí arriba. Tú me lo pediste. Yo no. Tú me buscaste. Yo no. Así que ña. Ña. Muy bien. Empezamos la puja con... Igual 200. 200 Magic Coins. Vea, aquí tenemos 200. 200. 200 a la una. Viendo a 250. 250 Magic Coins. 200. 200 a la una. 200. 300. 300. 300 Magic Coins. ¿Cuántos? 400. 400. 400. 400 Magic Coins. 400 a la una. ¿Quién da? 500. 500 Magic Coins. 500. 500 Magic Coins. 500. 500 a la una. 500. 500. 500. 1. 600. 600. 600 Magic Coins. ¿Quién da? 600. 600. 500. 500. 500. Ya es suyo, chicos. Te he comprado. Pásate por su premio. Pero antes... A ver, ¿dónde estaban esos 700? 700. ¿Son reales? Oye, ¿cómo que esto los imprimiste? A ver. Muy bien. Así que... Adelante. Váyase con su... Querido mía. Hermoso. Muy bien. Otro Spidey. Vaya. Sabas a ser el Hansel. Excelente. Muy bien. Dinos tu nombre, corazón. Ser Spiderman del 2099. Oh, excelente. Muy bien. Seguimos empezando nuestra puja con... 200. 200 Magic Coins. ¿Quién dice yo? 200 Magic Coins. ¡Oh, dale! 200. 200. Aquí tenemos. 300. 300 Magic Coins. 300. 400. 400 Magic Coins. Aquí lo tenemos. 400. 500. 500 Magic Coins. 600 saliendo a 600. 600 Magic Coins. Nadie. 500. 500 a la una. Dos. Tres. 500. ¡Estoyando, Spidey! ¿Cómo que? ¡Ay, párenme! Excelente. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, pues! ¡Oh, se lo llevó! Muy bien. Ahora sí, chicas. Vamos a hacer... Y, chicos, vámonos a pasar por acá. Eso. Muy bien. ¿Estás listo? Pues, más o menos, ¿verdad? Eso es todo. Vamos con... Me gusta hacer esto interesante. Así que, 300. Pero antes, dinos tu nombre. Inosukei Hashibara. ¡Oh, muy bien! Tenemos 300 Magic Coins. ¿Gustas el frente? ¿Cómo tú te sientas cómodo, corazón? ¡Oh, excelente! 300 Magic Coins. 300. Tenemos ahí 300. 400. 400 Magic Coins. Tenemos 400. 400 Magic Coins. 300. Perfecto. Levanta la mano. ¿Quién dijo 300? ¿300? 300. 300. ¿Uno? 300. 300 a la una. 300 a las dos. ¡300! ¡Muy bien! ¡Vámonos acá con 300! ¡Woo! ¿Cómo me postulo para que eso no sea? ¡Muy bien! Uno, dos, tres. Y el bono, 400. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Y ahora, de este lado, van a tomar tus datos para que resoluemos lo que es la convivencia. grupal en Magic House, chicos. Y ahora vamos con el reciente waifu. ¿Cómo eres tu nombre, corazón? ¡Ay, Hoshino! ¡Ay, qué bonito! ¿Y de quién vienes haciendo cosplay? Es Ay, Hoshino. ¡Qué bonito! Es que la hago, es que... Yo, ¿qué tal? Si la de otro es un hombre o otro. Muy bien, empezamos con... 300. 300 Magic Coins. ¿Dónde tengo 300 Magic Coins, chicos? 300, 400 Magic Coins, chicos. 400 Magic Coins. Tenemos 400. De este lado tenemos acá 400 Magic Coins. 500. 500 Magic Coins. ¿Dónde están 500 Magic Coins? 500. ¿Dónde están acá? 500 Magic Coins. ¿Dónde tenemos 600? 600 Magic Coins. 600, ¿dónde están los 600? 700 Magic Coins. ¿Dónde veo manos? 700 Magic Coins acá. 700. Pero no lo veo. Nada más veo una pesa, a ver tú. 700 Magic Coins. ¿Dónde veo 800? 800 Magic Coins. ¿Dónde los veo? 800. ¡800! 800 Magic Coins. Aquí, 800. ¿Quién da? ¡Mil! ¡Mil Magic Coins! ¡Mil! ¡Mil Magic Coins! ¡Perfecto! ¡Mil Magic Coins! ¿Se va? ¿Alguien su vez más? ¿Dos mil? ¿Cuánto aquí? ¿Qué? ¿Mil 500? ¡Dos mil! ¡Dos mil! Tenemos dos mil Magic Coins. Alguien da dos mil. ¿Cuánto? ¡Des mil! ¡Des mil! ¡Mil Magic Coins! Tenemos tres mil cien. ¡Tres mil cien Magic Coins! ¡Cuatro mil! ¡Cuatro mil! ¡Cuatro mil! ¡Cuatro mil cien! Alguien da cuatro mil cien Magic Coins. Tenemos cuatro mil cien. Se cierra en cuatro mil. Cuatro mil a una. ¡Dos tres! ¡Cuatro mil Magic Coins! De este lado ve que vamos a tomar tus datos para... ¡La convivencia grupal! ¡Muy bien! ¡Ahora seguimos! ¡Hola! Soy Tyler. Tengo cosplay hoy de Remi. ¡Qué bonito! ¡Muy bien, Tyler! Y vamos a empezar otra vez con... ¡300! ¡300 Magic Coins! ¡300! ¿Quién da? ¡400! ¡400 Magic Coins! ¡400! ¡500! ¡500 Magic Coins! Aquí veo 500. ¡700! ¡700! ¿Quién da? ¡700! Tengo aquí. ¡700 Magic Coins! ¡800! ¡800! ¡200! ¡Acá tengo 800! ¡1000! ¡1000 Magic Coins! ¡Quién da 1000! ¡1000 Magic Coins! Aquí tengo 1500. ¿Dónde están los 1500? ¡1500! ¡acá todavía siguen! ¡1000! ¡2000! ¡2000 Magic Coins! Tengo 2100. ¿Dónde tengo 2100 Magic Coins? ¡2100! Aquí hay 2100 Magic Coins. ¿Dónde están? Tengo 2200. 2200 Magic Coins. ¿Dónde están? ¿Vos vamos con 2100? ¿2100? ¡3000! ¡3000 Magic Coins! ¿Acá tenemos cuánto? ¿4000? ¡5000! ¡5000! ¡5000 Magic Coins! ¿Quién da 5000? ¡100! ¡5000! ¡100 Magic Coins! ¿Dónde tenemos 5100? ¿No? ¿5000? ¿5000? ¿Dónde tenemos a 1000? ¡5000! ¡100! ¡5000! ¡100! ¡100! ¡100! ¡100! ¡100! ¡100! ¡100! ¡100! ¡100! ¡500! ¡500! ¿Dónde las tenemos? ¿No? ¡500! ¡1 a 1 a 2 a 2! ¡500! ¡100 chaval! ¡Woo! ¡Muy bien chicos! ¡Roy bien que al final vamos a tenerles otra vez sus datos aquí en la mesa de registro chicos! ¡Y quiero un fuerte aplauso para todos nuestros guayos ya que se han ido! ¡Muchas gracias nuevamente por seguir apoyando a los lomitos de Magic! ¡Housey de Mundo Magic! ¡Hola! ¡Yo soy Big Money! ¡Vengo de Piches! ¡Dale Piches! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien chicos! Nuevamente abro la puja ahora con 300, 300, ¿dónde tengo 300? ¡Muy bien! ¡500! ¿Dónde tengo 500? ¡500! ¡Acá tengo de este lado! ¡600 pesos! ¡Dónde tengo 600 Magic Coins! ¡600 Magic Coins! ¡600 aquí! ¡600! ¿Qué más? ¡800! ¡800! ¡800! ¿Dónde tengo? ¡Ay! ¡900! ¡900 Magic Coins! ¿Dónde tengo 1000? ¡1000! ¡1100! ¿Dónde tengo 1100? ¡1100! ¡1100! ¡1100! ¡1100! ¡1100 también! ¡Perfecto! ¿Alguien más? ¡1200! ¡1200! ¿Dónde tengo 1200? ¡1100! ¡1100! ¡1100! ¡1, 2, 3! ¡1100! ¡1100! ¡1100! ¡1100! ¡Excelente! ¡Y vamos a seguir! Yo soy Maka y soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Qué bonito! ¡Muy bien, piquiñas! Y ahora vamos otra vez con 300. ¡300! ¿Dónde tengo 300? Acá, 300. ¡400! ¡Perfecto! ¡500! ¿Dónde tengo 500? De este lado, 500. ¡600 pesos! ¿Dónde veo 600 Magic Coins? ¡600 Magic Coins! ¡Acá! ¡De ese lado, 600 Magic Coins! ¡700! ¡700 Magic Coins! ¿Dónde los veo? ¿Dónde están? ¡700! ¡Muy bien! ¡600! ¡600! ¡Se va a la 1, 2, 3! ¡Felicidades! ¡Tienes aquí una Sailor muy bonita! ¡Hola! ¡Yo soy Yikuto y vengo de Dorma! ¡Muy bien! ¡Y ya saben que empezamos siempre la puja con 300! ¿Dónde veo 300? ¿Aquí? ¡300! ¡Ahí ya los veo 400! ¿Dónde están 400? ¡Acá 400! ¡500! ¿Quién no está dando 500? ¡500! ¡Acá los veo 500! ¡M Magic Coins! ¡600! ¡600! ¿Dónde veo 600? ¡500! ¡Perfecto! ¡500 a la 1! ¡500 a la 2! ¡500! ¡Se va! ¡Y woo! ¡Woo! 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 30, 35, 40, 50, 55, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, perfecto, es tuya, 50, un aplauso. Gracias por haber donado a los números. Muy bien, y seguimos. Hola, soy magistra y yo vengo de Rizu, de My Dance of Learning. Muy bien, Peque. Y ahora vamos con 300, 300, acá tenemos 300, 400, 500, 500, 600, tenemos acá 600, 700, 700, 800, 800 Magic Coins, 1,000, 1,000, tenemos 1,000 Magic Coins, 1,100, donde ven 1,100, 1,100, 1,100, 1,100, 1,200, 1,200, 1,200 Magic Coins. 1,200, 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 1,200 ¡Perfecto! ¡Ah, ya! ¡Quedó muy bien, chicos! Hola, yo soy Yaku Cosplay y vivo de Clips. Muy bien, Peque. Empezamos, recuerden, otra vez con 300, 300. ¿A qué tengo 300? ¿Cuánto? ¿400 mil? ¿Dos mil? ¿Dos mil? ¿Doscientos mil? ¿Ochocientos 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 mil? ¡Ay, Dios mío! No, pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿200? ¿Se va a ganar? ¿800 mil? ¡Ochocientos mil! ¡Perfecto! ¡Ochocientos mil! ¡Una! ¡Dos! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¿Y los tianes? ¿Y los tianes? ¿Aquí está de vista, joven? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Perfecto, y seguimos. ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¿Cómo se está pasando? ¡Muchas, chicas! Bueno, mi nombre es Marimiu, y yo vengo de Conan de la Serie de Naray. ¡Excelente! Y vamos a empezar con 300. 300, 300, 300, acá tengo 300, 400, 400, tengo acá 500, 500, ¿quién me está viendo? 500, 500, 500, acá 500, acá tengo 500, 600, ¿dónde están? 600, 600, 500, 300, perfecto, 600. ¡Una, dos, 600! ¡Muy bien! ¡Muy bonito! ¡Muy bien, chicos! 300, a ver, ¿dónde tengo 300? Acá tengo 300, 400, ¿dónde tengo 400? 400, perfecto. 500, 500, tengo acá 500, 600, acá 600, 700, ¿dónde veo 700? 700, acá 1,000, ¿dónde veo 1,000? 1,000 acá, 1,100, ¿dónde veo 1,100? 1,200, ¿dónde están 1,200? 2,000, 2,000, acá tengo 2,100, 2,100, ¿dónde los veo? 2,100, 2,100 acá, perfecto, tenemos 2,100, 2,100, 1, 2, 3, eso, acá. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién de acá? 2,500, 2,500, ¿cuánto? 10,000, 3,000, 3,000, 3,000, tenemos 3,100, 3,100, ¿dónde los veo? 3,500, 3,500, 3,500, 3,500, 3,500, 3,600, ¿alguien 3,600? ¿5,000? 3,600, 3,600, 3,600, 3,600, tenemos, tenemos 3,700, 4,000, 4,100, 5,000, tenemos 5,100, 5,100, 5,100, ¿cá los veo? 5,100, ¿cuánto? 5,500, 5,500, tenemos 5,600, 5,600, 5,600, 5,600, 1, 5,500, 1, 2, 3, perfecto, ¡buen aplausos, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Oh, miren! ¡Estás sorpresas, vamos a formarnos de acá! ¡Excelente! ¡Muy bien, está listo! ¡Cállate! ¡Hola, soy Riku! No puedo entrar en cosplay pero sí, mal, participo en la semestre. ¡No! ¡Perfecto! ¡Una tenemos 300! ¿Dónde va 300? ¿300? ¿Acá? ¿500? ¿Acá? ¿Tenemos 500? ¿600? ¿Dónde va 600? ¿600? ¿700? ¿Dónde va 700? ¿Acá cuánto? ¡1,000! ¡Tengo 1,000! ¡1,100! ¡1,100! ¡2,000! ¿Tengo 2,000? ¿Cuánto? ¿2,500? ¿2,600? ¿2,600? ¿Dónde tengo 2,600? ¿Dónde tengo 2,600? ¿Cuánto? ¡3,000! ¡3,000! ¡Tengo 3,100! ¡3,100! ¡3,000! ¡OK! ¡3,000! ¡1,2,3! ¿Acá? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿3,500? ¿3,500? ¿Tengo 3,600? ¿3,600? ¿3,600? ¡4,000! ¡4,100! ¡4,000! ¡4,000! ¡1,2,3! ¡Expecto! ¡Oles! ¡Yo soy Darcase y vengo de Mitsuri. Muy bien, pequeñita. Tengo 300, dónde veo 300. Perfecto. Acá. 500, dónde va 500? ¡500! Tengo, ¿700? ¡700! ¡Acá tengo! ¿Cuánto? 1.200, 1.500 1.500, donde veo 1.500 Acá, tengo 1.500, 1.600 1.600, 1.800 2.000, 2.200 2.200, 2.200 2.500 2.500, 2.700 2.700, 3.000 3.000, 3.000 acá ¿Dónde? 3.100 3.100, ¿Dónde acá? 2.300, 2.000 3.000 3.000, 3.000, ¿Dónde veo 3.100? 3.100 ¿Dónde veo 3.100? 3.000 Perfecto, acá, ¿cuánto? 2.500 3.500, ¿verdad? 3.500 3.000, 4.000, tengo 4.100 4.100, 4.000 Perfecto, 4.000, 1, 2, 3 4.000, ¡perfecto! 5.500, pero ¿qué piensas? 5.500, ¿sabes dónde está nuestro ordenador? 4.500, perfecto 5.500, perfecto 5.500, perfecto 5.500, perfecto 5.500, perfecto 5.500, perfecto 5.500, perfecto 6.500, perfecto 6.500, perfecto 6.500, perfecto 6.500, 1, 2, 3 500, 500 500, ¿quién más? 1.700 700 1.000 1.200 1.200 ¿Cuánto? 1.200 1.500 1.500 2.100 2.100 2.100 2.100 ¿Cuánto? 2.500 2.500 ¿Dónde veo? 3.000 3.000 3.100 3.100 ¿Cuánto? 3.200 3.200 3.200 4.000 ¿Dónde tengo 4.100 4.100 4.100 4.100 Perfecto 5.000 ¿Dónde tengo 5.000? 5.200 5.200 5.200 Perfecto 5.000 ¿Cuánto más? 5.500 5.500 5.500 5.500 Perfecto 5.000 6.000 6.000 6.100 10.500 10.500 10.500 ¿Dónde tengo 10.600 10.600 10.600 15 15 15 15 15 17 17 ¿Dónde tengo 17.700? 10.600 10.000 10.000 10.000 10.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Perfecto 18.000 1.000 2.000 3.000 ¿Acá atrás? ¿Dónde? 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 ¿Dónde están? 18.000 18.000 28.000 van a la 1, 2, 3 ¡perfecto! ¡Un aplauso, chicos! Yo soy Fruita TM, soy staff de Mundo Magic. ¡Cómprame, por favor! ¡Ay, cómo te queremos! Muy bien, caras, tenemos 300, 300 acá, tenemos acá 500, 1,200, 1,200, 1,300. ¿Cuánto? 1,500, 1,500, acá tenemos 4,000, tenemos 4,100, 4,100, 7,000, tenemos 7,000, tenemos 7,100, 15, tenemos 15, 15, 100, 15, 100, tenemos, no, 15 a la 1, 15 a la 2, 15 a la 3, ¡Eso! ¿Dónde? ¿De verdad? ¿De verdad? No, no los pegas. Eso no. Pero vamos a respetar y vamos a... Ya, ya, ya me compró acá. Ya te compraron. ¿Aca? Eso. Muy bien. Ahora, recuerden que las convivencias y los pagos que están ahorita supertando son... ¡Oh! ¡Exilente! ¡Adelante, Meke! ¡Un aplauso, chicos! ¡Un aplauso, chicos! ¡Un aplauso, chicos! ¡Un aplauso, chicos! ¡Muy bien! ¡Pasa, por favor, pasa! ¿Y tu nombre, Coroza? Soy mi casa y vengo de aquí a contar otra vez. ¡Eso! ¡Vamos! La puja con 300. 200. 2,000. 2,000. Tengo 2,100. 3,000. 3,000. 10,500. 10,500. Tengo 10,600. 10,600. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 100 acá, ¿no? 12. 12. Perfecto. Se va en 12. 1. 2. 3. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, chicos! Y de este lado, recuerden todos los que ofertaron y empujaron, por favor, ven pagar aquí en el stand. Y también les vamos a tomar sus datos. ¡Muchas gracias, chicos, por participar! Y en un momento vamos a tener nuestra final aquí de videojuegos.